Yo no pienso que me pueda de ti olvidar Yo no pienso que mi corazón resista un día más Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor Yo no soy la puerta abierta que te da mi corazón Mi vida está pendiente más de ti Preguntando por ti Caminando por ti Esperando por ti Cadegando por ti Volando por ti Soñando por ti Cuando cuente tres otra vez Vuelve a salir Quieres de a mí Gracias por ver el video